Yo soy Napoleón Murcia, profesor de la Universidad de Caldas, Colombia, va a ser su anfitrión. Voy a estar un poco pendiente de las exposiciones, de pronto generar algunas opciones de síntesis una vez termine la franja. Y pues obviamente se dé la palabra en los momentos que así sean pertinentes. La metodología que se desarrolla en la sala básicamente es que cada uno de los expositores tiene 15 minutos de exposición. Seguidamente se pasa a la siguiente exposición y las preguntas se hacen al final de la franja. Un poco a las diez y media, diez y quince supongo, podríamos estar haciendo la ronda de preguntas. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo proceso del simposio de imaginarios y representación sociales. Muy bueno tenerlas y tenerlos por acá presentes. Iniciamos con la presentación de Francisco de Asís García, con su ponencia Imágenes y Espacios de Memoria Episcopal. Los discursos monumentales de la Catedral de Burgos en la Baja Edad Media. Francisco es profesor ayudante de doctor en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido Francisco, puedes iniciar. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes desde Madrid. Agradezco la oportunidad de compartir unos planteamientos iniciales que surgen de un proyecto de investigación dirigido desde la Universidad de León sobre patrocinio artístico de los obispos castellanos en la Edad Media y del cual también otros colegas hablarán a lo largo de la jornada. Voy a proceder a compartir mi pantalla para que vean mi presentación. Espero que la puedan ver bien, estoy abriendo la presentación ahora mismo. No sé si la pueden ver, la pantalla inicial, si me lo pueden confirmar, por favor. Muy bien, pues procederé a leer la comunicación para ajustarme al tiempo indicado. Esta comunicación tiene como objetivo examinar algunas de las estrategias memoriales de los obispos de Burgos entre los siglos XIII y XV. Su memoria, como la de otros grupos de la sociedad medieval, contó con resortes diversos para su salvaguarda. El documento y la crónica, la imagen, el espacio de enterramiento y la liturgia, entre otros. Francisco, Francisco, qué pena. No has proyectado, aún estamos viendo tu escritorio, pero no tienes desplegado ningún documento. No. ¿Es normal? No, perdón, no estoy viendo el PowerPoint. Exactamente, no se está viendo el PowerPoint. No se ve el PowerPoint. No, no, no. Voy a ver, intentarlo de otra manera. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, disculpen. Inicio entonces. Esta comunicación tiene como objetivo examinar algunas de las estrategias memoriales de los obispos de Burgos entre los siglos XIII y XV. Su memoria, como la de otros grupos de la sociedad medieval, contó con resortes diversos para su salvaguarda. El documento y la crónica, la imagen, el espacio de enterramiento y la liturgia, entre otros. En esta intervención daré protagonismo a la dimensión monumental de estos recursos. En primer lugar, centraré la atención en una serie de imágenes de obispos cuyo posible valor retrospectivo plantea incógnitas sobre la presencia e identificación de los representados. En segunda instancia, la comunicación buscará reconstruir el Panteón Episcopal de la Catedral con algunas observaciones puntuales sobre sus sepulcros y usos litúrgicos. La preocupación por el sufragio del alma y el recuerdo es el principal motor de la acción memorial, y la materialización visual y arquitectónica de estas intenciones es una de sus consecuencias más evidentes. Aunque se han conservado muy pocos testimonios documentales en forma de testamentos episcopales del periodo y escasean aún más los epitacios, la información de los obituarios y la documentación del archivo catedralicio nos aproxima a los lugares de descanso de los obispos dentro de un edificio en constante transformación. El marco de este estudio es la actual Catedral de Burgos, al norte de Castilla. En 1221, al amparo del monarca Fernando III, el obispo Mauricio dio inicio a la construcción de una de las primeras catedrales góticas hispanas. El templo reemplazó a la antigua catedral de finales del siglo XI, en la que se fijó la sede de un obispado que había conocido asentamientos anteriores. La memoria de estos orígenes quiso ser reconocida en las propias puertas del templo. Incitados por estatuas de obispos y reyes repuestas en 1805 en la fachada occidental, algunos autores supusieron que estatuas semejantes, a las que éstas habrían dado relevo, conmemorarían episodios de la historia diocesana y catedralicia en la portada del siglo XIII antes de sus transformaciones. Sin embargo, los limitados testimonios escritos y gráficos nada permiten afirmar al respecto. Eduardo Carrero ha empleado la afortunada expresión de confuso recuerdo de la memoria para definir el proceso mitificador que sacó del anonimato o concedió nueva identidad histórica a tantas figuras que pueblan nuestras catedrales. Así ocurrió con la estatua de un obispo que preside el parteluz de la portada del Sarmental, en el transepto sur de la catedral. El siglo XIX quiso ver en ella a Mauricio, el iniciador de la catedral gótica, efigiado a los pocos años de su muerte. La posterior identificación con San Indalecio, legendario fundador del obispado, solucionaba el hecho de que Mauricio ocupara un lugar más apto para un santo. Sin embargo, solo dos santos obispos parecen haber recibido culto entonces en el templo, San Nicolás y Santo Tomás Béquet, titulares de capillas de la nueva catedral y de altares en la anterior. El primero, San Nicolás, es un candidato particularmente apropiado para presidir este ingreso como encarnación del prelado ideal y referente de la autoridad episcopal. Además, su efigie se situaba en las inmediaciones del palacio del obispo y de las escuelas catedralicias. Como patrón de los escolares y como figura reivindicada en ambientes clericales, no desentonaría en una portada cuyo discurso reformista y sapiencial ha estudiado Rocío Sánchez Ameljeiras. A fin de proteger la estatua, a mediados del siglo XX se la trasladó al claustro alto de la catedral y una copia la reemplazó. Allí, en el claustro, se reunió con una serie de imágenes de obispos, hasta siete, que junto a otras figuras ocupan las arcadas del recinto y a las que se suma un grupo presidido por un rey y un prelado. En este se tiende a reconocer la fundación de la catedral por Mauricio y Fernando III. ¿Qué significado y función tendrían el resto de eficios episcopales? Su presencia aún necesita una explicación satisfactoria que las rescate del olvido experimentado frente a otras imágenes cortesanas de las galerías y que, como subraya Eduardo Carrero, atienda a la doble función funeraria y profesional del claustro y a la audiencia primordial de estas imágenes, que no era otra que el cabildo catedralicio. La reiteración de las eficios episcopales transmite una idea de continuidad y de autoridad diocesana frente a los capitulares. Las intenciones de esta serie quizá no tengan tanto que ver con la añoranza de tiempos pasados como con la actualidad de un obispado y cabildo que atravesó un largo periodo de sede vacante resuelto con la intervención pontificia en 1275. Si las imágenes episcopales correspondieran a los sucesores de Mauricio en la cátedra, como ha propuesto el estudio más pormenorizado sobre el claustro, éstas tendrían su correspondencia en las tumbas episcopales de un templo en construcción, que además había comenzado a anotar las memorias de sus difuntos en el obituario. La catedral fue el lugar predilecto de inhumación de los obispos de Burgos entre los siglos XIII y XV, como correspondía a una sede prestigiosa en la que acabaron su carrera la mayoría de sus prelados. Así, de la nómina de obispos que sucedieron a Mauricio hasta finales del siglo XV, una altísima proporción se enterró en la catedral, donde aún se conservan numerosos sepulcros o vestigios de los mismos, sombreado aquellos que se han perdido con el curso del tiempo. Entre quienes murieron siendo obispos de Burgos y dejando al margen pontificados dudosos o cuyo enterramiento no se ha podido documentar, sólo Pablo de Santa María optó por sepultarse fuera de la catedral. En el resto de casos, el eterno reposo fuera del templo vino motivado por el traslado a una sede arzobispal foránea, como ocurrió con Gonzalo Pérez Gudiel, destinado a Toledo y enterrado primeramente en Roma, o con Gonzalo de Mena en Sevilla. Aún así, la distancia física no impidió que su conmemoración litúrgica tuviera en la catedral de Burgos uno de sus escenarios y que incluso se asociara con otros enterramientos allí dispuestos. ¿Qué fortuna corrieron los predecesores de Mauricio, que suponemos inhumados en la antigua catedral románica? Sabemos, por las memorias de entierros anotadas en códices catedralicios, que tuvieron descanso en la girola a ambos lados del coro, y que incluso ocuparon una de las capillas abiertas al transepto. Serían las áreas resaltadas en rojo en la pantalla. A Mauricio se le deparó un lugar de honor en medio del coro, que se mantuvo cuando fue trasladado a la nave mayor. Este lugar aseguraba el recuerdo del fundador entre las sucesivas generaciones de capitulares. Era el epicentro de la vida litúrgica de un cabildo, que se regía por un protocolo dictado por el propio obispo Mauricio. Tumba, espacio y audiencia no podían hallarse mejor entrelazadas. Sus sucesores fueron ocupando capillas abiertas a los primeros tramos de la girola y al transepto, y en el caso de Aparicio, la capilla del Salvador en los límites del coro, según nos indica la documentación. De sus sepulcros, hoy reubicados, se preservaron las imágenes yacentes y alguna escena de valor escatológico, como la elevación del alma, que abandona el cuerpo de Mateo Reinal en uno de sus flancos. Aún se conserva, inserta en un arcosolio, la efigie de Juan de Villaoz en la capilla de San Nicolás, fundación del capiscol Pedro Díaz, que en 1230 entregaba dinero para concluir esta capilla de su patronato. Al enterrarse en ella, casi 40 años después, el obispo Juan cumplió con la manda de que solo se inhumaran aquí los miembros de la familia que lo merecieran. Esta importancia del linaje se hará evidente en los enterramientos episcopales más de un siglo después, pero ya antes, las redes clientelares tejidas por los prelados se manifestaban en la ocupación de los espacios fúnebres. Siguiendo el análisis constructivo de Enric Cargue, la primitiva cabecera de la catedral sufrió en el último tercio del siglo XIII una ampliación que dispuso una nueva corona de capillas radiales abiertas a la girola. Es evidente la finalidad funeraria de estos espacios, que continuaría en la siguiente centuria con la apertura de capillas en el costado norte de las naves del templo. Así, desde finales del siglo XIII, el episcopado burgalés dispuso de espacios de inhumación renovados, cuyo uso cementerial se hizo efectivo en el siglo XIV, y he marcado en color verde esos enterramientos. Un siglo en el que las sepulturas de los obispos comenzaron a extenderse también a otras áreas. De esta corona de capillas, la de San Pedro, en el eje del altar mayor, fue alabada en un documento de 1382 como una de las más solemnes de la catedral, mientras que la contigua capilla de San Gregorio, entonces bajo la advocación de Santiago, funcionaba como parroquia y aún conserva en su pavimento señales de enterramientos. Los sepulcros de estas décadas dieron un especial desarrollo visual a las exequias. No incidiré en este aspecto, pues será abordado por el profesor Moraes Morán en otra comunicación esta misma jornada, pero sí destacaré cómo la figura del obispo se repite acompañada por dolientes y en su sepultura, mientras que otro prelado oficia las exequias, transmitiendo una idea de continuidad en el cargo. El numeroso grupo de clérigos que participa en los oficios, con la presencia de canónigos, remite al cabildo como garante de la memoria de los fallecidos, cuyo recuerdo se actualizaría cada vez que ante las sepulturas se rezaran responsos con motivo de los aniversarios. El sepulcro de Domingo de Arroyuelo prescindió ya de la representación de los funerales, pero incluyó la heráldica del difunto y multiplicó su imagen con la tradicional elevación del alma y una efigia adicional junto al escudo, acompañado por dos personajes en el lado opuesto. Esta pareja quizá nos hable de los vínculos personales de un prelado, cuya parentela ocupó cargos destacados dentro del cabildo y pudo desempeñar un papel activo en el mantenimiento de su memoria. En la segunda mitad del siglo XIV, la catedral conoció la construcción o apropiación de capillas funerarias por linajes aristocráticos. Los obispos burgaleses no tardarían en participar de este fenómeno de acotación de espacios familiares, ya preludiado por los guiliaoz en la capilla de San Nicolás. Así se observa en la capilla de San Juan Bautista, abierta al claustro a finales del siglo XIV, en la que fue enterrado Juan Cabeza de Vaca. En esos años se estaban transformando el sector oriental del claustro y la cabecera del templo, y entonces la primera capilla suroriental de la Girola fue ampliada. La gran capilla resultante se dedica hoy a Santiago, una advocación que en el siglo XIV, como hemos visto, era la propia de la capilla situada justo al otro lado de la cabecera, la señalada en pantalla como Capilla de Santiago I. La mención en 1396 a una capilla nueva de Santiago, aludiría, en mi opinión, al traslado de la advocación al apóstol a esta capilla renovada, Capilla de Santiago II, que asumiría también la función de parroquia de la primera. Fue en este lugar donde el obispo Juan de Villacreces ubicó su sepultura ante el altar mayor. No sabemos si el sepulcro de Juan Cabeza de Vaca tuvo esa misma disposición, pues la remodelación del espacio en el siglo XVI implicó reubicar su tumba en un nicho elevado. Francisco, quedarían tres minutos. Sí, muy bien. Es digno de atención que compartiera espacio con su hermano Pedro, cuyo yacente se ha conservado en similares circunstancias. Pese a que sus muertes se produjeran con tres décadas de diferencia, las similitudes entre ambas esculturas y su común destino hacen pensar en un proyecto funerario de exaltación familiar. En la elección de espacios de inhumación episcopal del siglo XV concurrieron la densa ocupación de la cabecera y el deseo de representación mediante capillas funerarias. Quienes sucedieron a Juan Cabeza de Vaca buscaron sepultura al oeste del transepto. A tal fin sirvieron las capillas abiertas en el costado septentrional. Alonso de Illescas se enterró en el bulto junto al altar de Santa Lucía y Pablo de Santa María acordó inicialmente su sepultura en la capilla contigua de Santo Tomás, abandonada finalmente a favor del convento domínico de San Pablo. Las capillas fundadas por Alonso de Cartagena y Luis de Acuña suponen la culminación del proceso de apropiación y distinción de espacios memoriales en la catedral medieval. Al primero se debe la capilla de la visitación, en la que descansaron dos obispos más, García Torres de Sotos Cueva y Juan Díaz de Poca, por quien se rezaban responsos sobre la tumba del fundador Alonso de Cartagena. Como bien ha observado Nicolás Menéndez, la entrada a la capilla desde el transepto se formuló en consonancia arquitectónica con los accesos a las capillas de la Girola del siglo XIII. Si tenemos en cuenta que aquellas capillas fueron el lugar escogido para enterrar a los obispos burgaleses, la elección de estas formas era acorde, además, con la finalidad funeraria de la capilla de la visitación. En último lugar, la grandiosa capilla de la Concepción, fundada por Luis de Acuña, se ubicó en el emplazamiento de anteriores capillas en el flanco opuesto a la de Alonso de Cartagena. Este espacio magnificente puso punto y aparte a la tradición de enterramientos episcopales en la catedral, pues los prelados sucesivos optaron por otros lugares para sepultarse. Asimismo, por sus dimensiones y ambición artística, significó la culminación de los esfuerzos encaminados a perpetuar la memoria de los prelados en su sede. Una memoria que, solo en estas últimas realizaciones, sumó a otros recursos el recuerdo de los rasgos fisonómicos, desmarcándose de la impersonal idealización de anteriores sepulturas. Otros medios de afirmación de la identidad personal y del linaje, como la heráldica, se habían prestado a estos fines ya desde la anterior centuria. Una reflexión final ha de dirigir nuestra atención al cabildo catedralicio, responsable en última instancia de mantener la memoria de sus prelados. Estos conseguían establecer su sepultura con el acuerdo de los capitulares, pero no dudaron en conceder el espacio del templo para la ejecución de proyectos funerarios que honrasen la categoría de la sede. El cuidado dispensado a las sepulturas episcopales, reubicadas y dotadas de nuevos marcos, cuando las obras fueron alterando la filsonomía de la catedral, nos habla de una memoria duradera, que no escatimó en recursos materiales y a la que la catedral de Burgos prestó un marco idóneo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Francisco. Damos las gracias al doctor Francisco García por su excelente documentación y recorrido por esas imágenes y espacios justo de la memoria episcopal. Muy bien, doctor Francisco. Continuamos ahora con la exposición del doctor Luis Sebastián Rossi con la ponencia Notas sobre las tecnologías de las imágenes desde la obra de Kittler. El doctor Luis Sebastián es licenciado y profesor en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Entre Ríos, becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica de CONICET. Bienvenido, doctor Luis Sebastián. ¿Qué tal? Muchas gracias por este espacio y por dejarme participar, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo tan particulares. Quería mandarle un saludo a todos ustedes. Mi ponencia es más teórica, tiene otro registro del compañero Francisco, y parte de señalar que muchos de los comentadores del campo de la comunicación ven a la obra de Friedrich Kittler como una suerte de paladín del materialismo y supuesto fundador de la arqueología de los medios que no podría ingresar en los estudios de los imaginarios y las representaciones. Sin embargo, hay una paradoja, porque es sabido que muchos de los pasajes de su obra indagan directamente el problema de las tecnologías de las imágenes. Como seguramente podrán anticipar, la obra de Kittler está a mitad de camino entre una suerte de germanística filoelénica y una ingeniería electrónica, lo cual en esos dos polos se ilustra la complejidad del pensamiento de este filósofo de los medios alemán que intenta romper con la hermenéutica reuniendo estructuralismo y postestructuralismo con una versión idiosincrásica del último Heidegger. En esos mínimos mojones, o estos mínimos mojones, nos permiten anticipar al menos tres momentos en los cuales nuestro autor contribuye al problema de las imágenes y de los imaginarios pensando o problematizando, mejor dicho, directamente la tecnología. En un primer momento, este problema se deja ver en el análisis de lo que va a llamar los sistemas de registro o Outtribe Sisteme de 1800. Tal como lo plantea en su tesis postdoctoral, va a señalar que justamente en la red de discursos y tecnologías e instituciones de 1800 aparece, o de Simonónica, aparece la doble composición de la poética romántica, por un lado como producción de subjetividad autorial masculina, y por otro lado como nacimiento de la imago materna, generadora de las primeras palabras en la alfabetización y traductora de los significados de la naturaleza. En ese contexto, nuestro autor se va a detener en Fausto, de Goethe, caracterizándolo como una suerte de closet drama que por su extensión y duración necesita del recitado íntimo e imagético. Allí aparece, para Hitler, la función de las lectoras femeninas en el siglo XIX, en lo que va a llamar una suerte de manía de lectura en la reconstrucción constante e imaginaria de las alucinaciones que se desprenden del pacto diabólico. También en ese sentido, Hitler recorre varias Bildung-Romans, como la clásica Anton Reiser, una suerte de biopic avant la letra, donde abundarán las relaciones entre textos y fantasmagorías, como es legible a lo largo de todo el libro y Carl Philip Moritz lo señala en un pasaje en particular donde describe a Anton diciendo que, dado que sus sueños solían ser muy vívidos y casi rozaban ya la realidad, dio en pensar que soñaba en pleno día y que las gentes que le rodeaban, junto con todo lo que veía, podrían ser criaturas de la imaginación. Para Anton fue aquel un pensamiento aterrador y siempre que incurría en él, tenía miedo de sí mismo. ¿Cuál es la tesis subyacente en este primer momento de Kittler? La tesis parece ser que, mientras los sistemas de registro son bibliotecas y archivos, la masificación del mercado editorial y el tratamiento alucinógeno de los libros configuran una tecnología del imaginario que constituye una subjetividad que debe proyectar imágenes, sus héroes, sus épicas, aventuras, relatos, etc. Sin embargo, hay un segundo momento en la obra de Friedrich Kittler, puesto que el mismo autor va a señalar justamente que estos sistemas de registro, Walschreiber Sisteme, mutan hacia finales del siglo XIX, principios del XX, y con ello mutan un conjunto de relaciones entre formaciones de saber, relaciones de poder y modos de subjetivación. Allí, el kinetoscopio, el mutoscopio y el cinematógrafo van a augurar una destrucción de la homologación de la novela y de la literatura con cualquier tecnología propiamente del imaginario. No van a faltar voces que van a afirmar que nuestra autora se gala en ese momento de su más horripilante y crudo materialismo, puesto que textos, sonidos e imágenes van a ser almacenados, transmitidos y procesados en señales eléctricas, y por lo tanto la imaginería parecería dejar lugar a los aspectos físicos, matemáticos y probabilísticos de la información, como lo hubiese querido su bien considerado Claude Shannon. Bueno, de allí que nuestro autor prefiera bautizar a uno de sus últimos libros medios ópticos, haciendo una historia de los medios ópticos y no una historia de los medios imagéticos o medios del imaginario. Sin embargo, lejos de purgar su obra ¿Cómo? Lejos de purgar su obra de hipótesis sobre el imaginario, Hitler las va a multiplicar en una densidad que no tiene par. De hecho, va a indagar las formas históricas en las cuales la linterna mágica funciona como un ariete imaginario de la contrarreforma, y también se detendrá en los procesos mecánico-químicos del film que reemplazan a la novela en su potencialidad para estructurar la psique en imágenes. Pero sin necesariamente pasar por estadios de conciencia como ya lo exploraba la psicofísica. No obstante, va a decir Hitler que el film se trata de una tecnología del imaginario que llega muy tarde. Llega tarde puesto que desde los albores del siglo XX surge el tratamiento electrónico de señales ópticas en un medio semi-analógico como es la televisión que acaba haciendo la reintegración de los problemas del cómputo de lo real confirmando una reducción de todas las dimensiones de las imágenes. Por ello, si podemos interceptar una señal televisiva nunca la podemos ver con nuestros propios ojos, va a decir Hitler. Así, en este cuadro aparece el tercer momento en el cual el problema de las imágenes se deja ver en la obra de nuestro autor. Hitler explica a partir de la obra de Willem-Flusser una genealogía de las imágenes en cuatro grandes pasos históricos que se caracterizan por ser sucesivas reducciones de las dimensiones significantes de las imágenes bajo la fórmula N-1, es decir, quitándole dimensiones permanentemente. Un primer paso histórico y civilizatorio está cifrado por la abstracción a partir del continuum en un cuatridimensional espacio-tiempo de signos tridimensionales que condensan hechos espirituales, colectivos, religiosos, etc. En un segundo paso los símbolos tridimensionales se reducen al signo bidimensional ampliando las posibilidades de representación y manipulación. Un tercer paso consiste en la detonación del símbolo bidimensional en la unidimensionalidad del texto impreso, como lo describí en el primer momento respecto de los UFRIBE sistemas o sistemas de registro de 1800, donde son necesarias siempre las operaciones psicológicas para gestar imágenes a partir de los textos. Y por último, luego de la Segunda Guerra Mundial, aparece lo que llama justamente la reducción de los textos unidimensionales en su reemplazo por números y binary digits cero-dimensionales. Una reducción exitosa de todas las dimensiones de las imágenes a combinaciones de puros ceros y unos en flip-flops electrónicos, en circuitos electrónicos. Por supuesto, ustedes advierten que esta cero-dimensionalidad de la imagen es el núcleo de lo que, del ensayo o de los argumentos del ensayo más famoso de nuestro autor, que es S-GIP-Kine Software. No hay software, no hay ningún software. Y con ello se podría argumentar que los aspectos lógicos e imagéticos de los procesos computacionales son efectivamente accesorios al hardware o son un ornamento indecoroso de las máquinas de Turing, ya que, como va a señalar en uno de sus artículos, las interfaces hacen una concesión a nuestra, a la inferioridad humana, es decir, a la imposibilidad de manejar directamente, manejarnos directamente con el código binario. Luis, estamos a cinco minutitos. Ya termino. Pero Hitler no parece privilegiar esa vía, digamos, es un autor muy engañoso porque parece en todo momento llevarnos por el camino del materialismo, pero en realidad esa conclusión no es exactamente correcta. Porque de hecho pronto es legible en la misma obra de Hitler una genealogía inversa a la que acabo de señalar, puesto que va a marcar que si hasta mediados de los años cincuenta las computadoras mainframe eran alimentadas y tenían como output tarjetas perforadas numéricas, la década posterior va a haber la aparición de las primeras líneas de comando en los sistemas operativos y entre los setenta y los ochenta serán reemplazadas por interfaces gráficas de usuario o GUI bidimensionales, donde la razón de este crecimiento dimensional que se va a extender tanto en la realidad virtual como en las gráficas 3D de computación no es un nuevo realismo visual dice nuestro autor sino un intento de abrir la programabilidad y las capacidades operacionales de las computadoras a todos los usuarios que devendrán políticamente programables a través de operaciones de analfabetismo computacional. Por ello no es extraño que Hitler busque convertir toda la historia de los medios ópticos en códigos específicos escribiendo hacia el final de su obra o desarrollando mejor dicho hacia el final de su obra tanto en lenguajes de alto nivel como C o en lenguaje ensamblador como ensamblador propiamente dicho algoritmos de ray tracing radiosity y conjuntos fractales cuya potencialidad desde mediados de los ochenta pasaba justamente por la producción de imágenes simulando reflexión y refracción de rayos de luz diferenciando superficies y puntos lumínicos e integrando campos de iluminación con ello cumple con el dictum de Flusser que dice que la tarea crítica del filósofo es justamente frente a las imágenes técnicas desocultar su programa es decir la forma en que están programadas entonces con esta empresa práctica el filósofo alemán por un lado se entrega a un pensamiento estético y poético cuyas raíces no van a estar lejos de la noción estética griega es decir van a trabajar la relación entre programación percepción y síntesis automática de la imagen y por otro a través de la programación Hitler explora la naturaleza algorítmica y matemática de las imágenes creadas a partir del cómputo de lo real con máquinas de Turing que procesan símbolos binarios es decir que como lo había anticipado Lacan trabajan desde la dimensión simbólica para ir cerrando este pequeño recorrido ha intentado mostrar algunos momentos rudimentarios estos tres momentos de los cuales hablaba donde se podría trabajar la obra de Hitler como un acervo de problemas para pensar las tecnologías de las imágenes al tiempo que ha intentado reintegrar el estudio de las imágenes a su actual realidad computacional superando por un lado la estrategia simplista de borrar su realidad algorítmica para trabajar con las imágenes y por el otro lado aportando al ejercicio inverso de dotar de complejidad tecnológica a las discusiones entre imaginario real y simbólico que es básicamente el objetivo de nuestro autor en último término se desprenden de los experimentos de codificación del mismo Hitler una suerte de visión sobre una imaginación maquinal y algorítmica que no busca representar lo ya conocido sino construir imágenes nunca antes vistas acontecimientos imaginarios que apuntan a la recuperación que hace Hitler del tópico heideggeriano que señala que a donde está el peligro es también donde aparece aquello que puede salvarnos en nuestra relación actual con las técnicas computacionales bueno hasta aquí espero no haberlos aburrido disculpen que no ha sido tan gráfica como la del profesor Francisco pero tenía elementos más teóricos muchísimas gracias muchas gracias doctor Luis Sebastián por su excelente exposición creo que nos da muchísimos elementos que nos invitan a por lo menos explorar este autor quienes tenemos la duda la intencionalidad y la posibilidad de esculcar esas relaciones que hay entre los medios tecnológicos actuales y la imagen la realidad y lo imaginario que parece que es supremamente interesante como temática quiero dar las gracias a Justitania por el excelente confitonaje que está realizando muchas gracias Tania un abrazo fuerte igualmente bien continuamos con Marcelo Navarro Morales con la exposición Los Hijos Terribles José Donoso y Diamela Eltit Marcelo es profesor de lenguaje comunicación magíster en literatura hispanoamericana contemporánea y doctorado en teoría de la literatura comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona España bienvenido Marcelo tienes la palabra muchas gracias buenos días a todos procederé a proyectar la la diapositiva pueden verla aún no Marcelo no puede aún no me 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 ahí sí ahí sí ahí sí bueno esta investigación que he titulado Los Hijos Terribles de José Donoso y de Amel Altit se embarca en el contexto de una investigación doctoral más amplia que contrapone las nociones de subjetividad y fuga en la narrativa chilena contemporánea en el marco de la cual ha emergido cierto el problema de la infancia que será en el cual me centraré en esta presentación bueno la infancia es siempre para padres y abuelos una encrucijada en la que se define la posibilidad de la transmisión y perpetuación de los patrones culturales sin embargo hasta que no demuestren lo contrario hasta que no alcancen la mayoría de edad sobre los niños situados en la intersección entre la animalidad y la subjetividad vende la sospecha de no ser dignos vehículos de las disposiciones verticales de la herencia el niño que por sí solo juega corre baila dibuja y que todavía no está concentrado en el lenguaje y la escritura es confrontado tempranamente con aquello que Sloterdijk llama el imperativo de la repetición del hombre por obra del hombre que no es más que el conjunto de ejercicios orientados a enraizar el cuerpo infantil en la ascendencia la familia y la subjetividad en su ensayo acerca del infantilismo obstinado del axolotor Agamben afirma que lo que define al Dasein del niño es decir el ser ahí la estancia del niño en el mundo es presentar una emanencia sin lugar ni sujeto un aferrarse no a una identidad ni a una cosa sino que los niños se aferran a su propia apertura posibilidad y potencialidad esto es al mundo y a su cuerpo de un modo tan intenso que el niño resulta indisociable e indecernible respecto de su estancia en el mundo y del sentido de pertenencia hacia su cuerpo es precisamente esta cualidad de los niños aferrados a su cuerpo y al mundo como una composición de lo posible y lo potencial lo que resulta inaceptable desde la perspectiva de los padres y los adultos que pugnan por constituir en ellos subjetividades integradas en cadenas genealógicas al margen de las interpretaciones que la crítica literaria ha conferido a los libros que voy a pasar a comentar que han leído en ellos alegorías acerca de la situación social y política de la dictadura de la post dictadura chilena el objetivo de esta presentación es analizar dos novelas en específico Casa de Campo de José Donoso y Los Vigilantes de Amel Altí en las cuales los niños se representan como portadores de lo que Sloterdijk llama un afecto antigenológico esto es un afecto antifamiliar y antiautoritario que hace tender a los niños hacia la desheredación el nuevo comienzo y en definitiva la interrupción de las cadenas genealógicas que lideran a ascendientes y descendientes las novelas de las que nos ocuparemos representan una relación conflictuada entre padres e hijos donde de estos últimos motivados ya sea por el resentimiento o la codicia por la búsqueda de una justicia o una libertad inobjetable traicionan a sus padres rompiendo efectivamente los eslabones de continuidad generacional que aseguran la continuidad de los patrones culturales en honor al tiempo esta presentación se va a centrar específicamente en la capacidad del juego y la voluntad lúdica infantil de profanar los límites y los territorios consagrados en cuanto que según señala Agamben el juego es el paradigma de la actividad profanadora porque esta neutraliza las separaciones y distinciones que reglamentan el uso de las cosas haciendo que lo que estaba indisponible y separado pierda su aura y sea restituida al uso libre y negligente de las cosas Casa de Campo es una novela que se apropia paródicamente de la novela decimonónica y que se marca en un solo día de las vacaciones de verano de la numerosa familia aventura este viaje que efectúa esta familia hacia Marulanda que es su tierra tiene como propósito afianzar el vínculo entre padres e hijos sin embargo este relato se focaliza en lo que pasa con los niños en la casa de Campo luego de que sus padres decidan marcharse tan solo por algunas horas para recorrer la extensa porción de territorio de la cual son propietarios y descansar también de la agobiante presencia de sus hijos sin embargo en ausencia de sus padres los niños se abocan a romper todos los límites y convenciones establecidas por los mayores por lo que esta novela y esta es la hipótesis que presento representa un momento profano donde todos los límites son violados y neutralizados por la voluntad lúdica de estos niños en casa de Campo la transmisión de los condicionamientos simbólicos de padres a hijos se ejerce mediante el juego en tanto que como dice Agamben autopista de la experiencia aunque en el caso de esta novela el foco del juego radica en la distorsión de la realidad y la disimulación de la verdad mediante el artificio y la proliferación de la palabra este juego se llama La Marquesa salió a las 5 que es el nombre que los adultos han conferido a este juego de roles que consiste en la escenificación teatral por parte de sus hijos de enrevesadas intrigas amorosas nudos ficticios sin fin que se desarrollan en extensas jornadas en los que cada hora del juego es computado como si fuera un mes para que cito de este modo el entretenido tiempo ficticio pase más rápido que el tedioso tiempo real cierro cita mientras la crítica literaria temprana que analiza esta obra subraya el carácter fundamentalmente reaccionario de este juego dispuesto por los adultos como una estrategia orientada a apoyar su autoridad y conservar el orden de la casa Schoenenbeck 2006 destaca la ambigüedad del mismo en el sentido de que este juego provee a los niños de una coartada para que a la manera de una treta del débil desacaten el orden disimuladamente a través de los artilugios de la palabra los niños realizan un uso paródico del lenguaje preciosista de sus padres invirtiéndolas para sus propios fines o incluso inventando otra lengua que les otorga un espacio de libertad en el cual los padres no pueden penetrar para Schoenenbeck el carácter subvertido del juego radica en que este permite que los niños de modo supersticio rompan la disimulación y el simulacro en el cual han sido formados en este sentido el juego en casa de campo presenta un carácter ambivalente ya que el juego constituye a la vez tanto un operador de la constitución de la subjetividad de los límites entre lo propio lo ajeno entre lo que está abierto o sustraído al uso por parte de los niños pero también representa aquello que libera y aparta a los niños de los límites dotándoles de una coartada para deliberarse de la presencia paterna entonces en esta jornada liberados de la vigilancia de sus padres durante 12 horas que en realidad en el contexto del juego se transcurren como si fuera un año los primos se dividen en dos grupos los mayores que se arrogan la potestad de someter a los menores en nombre de los padres y los primos menores que de modo fragmentario se abocan a desatar el caos en la casa y aprovechen la instancia para buscar por toda ella elementos para consolidar nuevas identidades esto es al margen de las disposiciones verticales de la herencia todos son los focos de la transgresión efectuada por los niños por una parte un grupo destruye el cerco de lanzas que divide el espacio de la casa señorial de la inmensa llanura colmada de gramíneas donde según relatan los padres para infundir miedo sobre sus hijos se hallan los antropófagos los caníbales que no son más que los nativos a los cuales se le ha quitado su tierra y otro grupo de primos que establece una agencia una simpatía con estos antropófagos para llevar a cabo el robo de las inmensas reservas de oro que guardan los padres al interior de la casa de campo es de destacar que ambas actividades profanadoras llevadas a cabo por los niños se dan de modo coayuvante a un proceso de distorsión de la subjetividad y la pérdida de los rasgos faciales identificatorios que explicitan la filiación de los hijos con sus padres al respecto cabe recuperar la imagen de los niños revolcándose sobre un fardo de oro en mal estado que encuentran al fondo de la bóveda familiar allí los niños se revuelcan cito como perros locos en sus excrementos de oro riendo escarbando más y más y embadurnándose hasta que no quedó nada de los tres niños de una parte de sus rostros y sus ropas que no fuera de oro reluciente cierro cita desecho sus rostros roto los rasgos identificatorios que los vinculan con sus padres los niños emergen según el narrador como ídolos semi-dioses superhombres en cuanto tales capaces de traicionar la autoridad paterna y construir sus propios mitos esta idolatrización del oro pone en evidencia aquello que Restrepo denomina la eficacia del ídolo el ídolo lejos de presentarse como ilusorio o engañoso como la suplantación o representación del dios padre éste posee la facultad de constituir al dios original materialmente visible ajustando lo divino al alcance de la visión convirtiendo a dios en una imagen reflejada de los idólatras en este caso de los niños pasando a la próxima novela en los vigilantes de Biamela se representa a la esfera materno-filial siendo asediada por una figura paterna estructuralmente esta novela se compone de dos partes primera el relato del hijo que abre con el cual abre y cierra el relato que posee un discurso tendido hacia lo agramatical hacia la afasia al tartamudeo porque este niño está enfermo y por otra parte el cuerpo de la novela está constituido por un conjunto de cartas escrita por la madre Margarita a modo de apología y confesión frente al padre a través de las cuales a través de estas cartas va dando cuenta de la experiencia del acoso de la precariedad económica del frío cierto que los expone en definitiva a la muerte el intercambio de correspondencia del cual conocemos solamente las intervenciones de Margarita pone en evidencia que el padre le atribuye a esta la responsabilidad de las anomalías y del mal comportamiento del hijo el padre les indica a la madre al negativo ascendiente del hijo un conjunto de atributos que la configuran como un cuerpo intemperante estulto incapaz de gobernarse a sí mismo proclive a desarrollar malos hábitos y a un comportamiento genital que origina los más vergonzosos comentarios en este sentido la distinción entre el padre y la esfera madre e hijo componen en esta novela una alegoría sobre la discordia que comporta el proceso de la antropogénesis es decir del devenir humano de lo viviente y las condiciones simbólicas sobre las cuales es preciso domesticar la descendencia la esfera desde la cual se desprende el discurso narrativo se posiciona enunciativamente bajo la vigilancia de los vecinos o ciudadanos de la ciudad que aspiran mediante la promulgación de un conjunto de leyes la consecución del proyecto político de cito fundirse con Occidente el discurso de la madre sin embargo pone en entredicho la validez de tal operación al visibilizar la violencia polarizadora sobre la cual esta comunidad política en la cual ella se encuentra inserta erige los códigos culturales así llamados occidentales como principios rectores sobre los cuales es preciso construir las nuevas subjetividades que vienen al mundo las cartas de la madre exponen la capacidad de la escritura de vincular al sujeto con la verdad de sí de constituir una identidad discursiva y estas oscilan entre la escritura confesional demandada por el padre que le exige este intercambio de correspondencia y la desviación de este ejercicio hacia los juegos de su hijo los cuales van adquiriendo para esta los ribetes de un ritual de implicaciones cósmicas la madre desvía su escritura el retrato hablado que ha configurado para comparecer frente al padre hacia las enigmáticas diversiones de su hijo a diferencia de la narradora marcada por los significantes paternos de la lujuria y la enfermedad el niño emerge como lo que de Lesio Guattari llaman un cuerpo sin órgano en el sentido de que emerge como una idea pura del cuerpo pero también como el límite de la formación social en las diversas diversiones de su hijo la madre vislumbra una provocación al orden establecido y al mismo tiempo reconocen esta una capacidad no mediada por el lenguaje de representar sus afectos y de penetrar en los misterios de la condición humana si la madre en sus cartas se dirige al padre ausente como si esta fuera una divinidad el hijo se presenta ante ella también como un ídolo capaz de desviar su escritura a cielo abierto de este modo la madre comienza a participar activamente de los juegos del niño eminentemente especulativos y abstractos intentando desentrañar los acertijos que su hijo le plantea mediante estos juegos el niño enseña a la madre que es posible suspender los significantes que endurecen y mortifican su cuerpo para dar lugar a una comprensión del mismo desde la perspectiva de la discontinuidad de entradas y salidas y de su carácter de superficie de autoinscripción de soporte de las significaciones sociales y es que como dice de realidad los juegos es la ausencia de significación trascendental el modo de trivializar el inmenso y solemne edificio de la representación como conclusión de esta exposición en ambas novelas las disposiciones verticales de la herencia quedan suspendidas o neutralizadas por obra de estos hijos terribles en cuyas actividades lúdicas estos consiguen deshacer sus subjetividades integradas en las cadenas de repetición del hombre por obra del hombre e incluso consiguen sustraer a sus progenitores de las categorías dicotómicas y arborescentes de las jerarquías morales y epistemológicas que estos mismos se han encargado de establecer en este sentido los niños en estas novelas desempeñan la función de ser puntos de contacto aberrante entre elementos reinos territorios que los padres se han dedicado digamos generación tras generación a separar y distinguir muchas gracias muchas gracias a ti Marcelo por esa excelente narración de la obra de José Onoso en esos dos en esos dos escritos que creo que nos nos obliga de alguna manera a conocer en profundidad esa obra da esa conclusión que propones al final porque creo que es de interés incluso de análisis para cualquier proceso de formación de quienes estamos en ese escenario y asumimos la posibilidad también de la asunción de roles en la lúdica de los infantes para formar las subjetividades particulares en muchas ocasiones en contra de esas formas hegemónicas que queremos implantarles muy interesante la presentación Marcelo gracias continuamos con Annaline Carvalo Santos con la exposición narrativa de una experiencia estética en un campo de la sabana Annaline es profesora del EBT AIP Campos Olinda licenciatura en educación artística y artes plásticas a Kelly María Oliveira miembro honorario del grupo artístico Blackspeak quien expone Annaline hola buen día Kelly va colocar Kelly va expor los sesuajes perfecto entonces iniciamos por favor la exposición yo no tengo necesito que sea liberado para poder no está precisando da permisión un momento Annaline vas a exponer cierto permítame ahí te doy la posibilidad de que compartas la pantalla ¿vale? Kelly sí ¿está conseguindo colocar Kelly? No ainda no tengo permisión habría que darle a Kelly también la sí 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 vamos darle también a Kelly entonces la la posibilidad listo Kelly estás habilitada para proyectar ¿sí? ¿sí? Enquanto a Kelly está projetando eu posso ir falando un poco ¿sí? 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 Sí, sí, sí estamos bien Pronto Eu sou Annaline eu sou professora do Instituto Federal aqui em Pernambuco no Brasil e eu tive o prazer de conhecer a Kelly no país da Namíbia na África e o nosso relato hoje é mais sobre uma experiência realmente uma experiência com as imagens que nós encontramos que nós registramos no campo de savana na verdade era um campo de golfe que apesar de ter modificação humana mas ainda preservava muito da vegetação nativa e tinha também a preservação de muitas espécies animais inicialmente nós ficamos sem entender como é que uma cidade com tanta influência urbana uma cidade que está em crescimento a Namíbia é um país que está ainda em desenvolvimento conseguia ainda preservar tantos elementos da natureza então nós tivemos inicialmente essa curiosidade e descobrimos que o povo namibiano ele tem várias são vários povos que habitam aquele espaço que ele ambienta aquele país e que eles preservam muito a questão cultural de todas essas de todas essas etnias que lá convivem e uma das fortificações digamos assim da cultura local é justamente essa ligação do homem com a natureza Kelly a Moneline já falou nós nos conhecemos na Namíbia eu sou formada em artes pelo HCC em Houston Texas e o nosso encontro foi e essa junção a gente vai falar do conhecimento da artista com a professora a Namíbia é um país da África austral e ela é ao norte ela tem fronteira com a Angola com a Zâmbia a leste com a Botsuana ao sul com a África do Sul e a oeste com a com oceano Atlântico a nossa experiência se deu aconteceu nesse condomínio onde nós morávamos e uma foi uma grande coincidência porque foi um encontro de duas brasileiras num país que não foi combinado e a gente se conheceu lá e o encontro e as atividades que nós fizemos ela ativou a nossa percepção e a interação com as imagens com o ambiente nós nos sentimos cooptadas pelo local inicialmente na verdade inicialmente a nossa intenção de explorar esse espaço que estava muito próximo a nós era foi uma intenção mais para um condicionamento físico eu e Kelly nós havíamos combinado de todos os dias praticarmos corrida e caminhadas no campo até para poder acostumarmos realmente com o clima que era muito seco e frio uma altitude elevadíssima e também para melhorar o nosso condicionamento físico só que a partir do momento que nós começamos a visitar esse espaço e fazer essas práticas diárias aquelas imagens que ali estavam tão presentes todos os dias as nossas vistas os nossos olhos essas imagens começaram a fazer parte do nosso cotidiano e começaram a transformar o nosso entendimento sobre tudo que estava à nossa volta e aí nós começamos a fazer até o interesse de fazer a captação dessas imagens então as nossas caminhadas elas começaram e as nossas corridas começaram a ser intercaladas e divididas entre horários de registro dessas imagens então nós catalogamos muitas imagens de plantas de pássaros e começamos a observar uma certa rotina desses seres que habitavam esse espaço quando nós retornamos para o Brasil nós começamos a fazer a revisitar essas fotos foi quando surgiu o interesse de fazer uma ligação com a teoria do imaginário de entender o porquê aquele ambiente mexeu tanto conosco fez com que nós pudéssemos além de contemplá-lo também pensar e imaginar tantas coisas que até então não havíamos tido interesse inicialmente a nossa interação com o local a gente considera assim nós fomos movida por ele e também ao passo que a gente ia se movimentando no local lugares onde tinha um mato que aparentemente pareciam secos e sem nenhuma vida quando pisávamos conseguíamos exalar o cheiro é um aroma frutificado é muito semelhante ao aroma do maracujá e tudo isso era ativava o nosso imaginário a nossa concepção de lugar além de também fazer com que todos os nossos sentidos visão audição e olfato ele tivesse também esse contato com o ambiente né então começamos a pesquisar e a reconhecer essa importância cultural né presente no simbolismo da luz do sol a influência da lua nesse ciclo de vida quando nós observávamos as mudanças das árvores né o comportamento dos animais que ali habitavam nós começamos a entender o porquê daquele espaço ter transformado tanto a nossa visão nosso pensamento e a nossa interação com alguns símbolos que nós encontramos durante esse processo da pesquisa a Cristi trouxe um exemplo de uma uma árvore que ela está passando por essa transformação e ela muda completamente o nosso imaginário de a nossa imagem que tem dessa mudança de estação através de folhas normalmente alaranjada do outono aqui a gente estava no outono mas a mudança era completamente diferente no lado direito tem um uma ampliação da da imagem que dá pra perceber assim que eram flores minúsculas não sei se dá muito pra ver mas representa uma outra maneira de representar também essa mudança e esse acompanhamento do tempo durante as nossas caminhadas a gente como a gente já disse estava tão envolvida com tudo que estava acontecendo na natureza que até as flores minúsculas chamavam a nossa atenção as flores e a terra do outro lado você pode perceber que é a vegetação era muito seca era como se fosse tratar sem nenhum tipo de vida mas aí estavam as flores com sua beleza e sua potência e nesse lugar passa cinco anos sem chover mas ainda tem vida e ela é pulsante um outro aspecto que também transformou a nossa forma de ver foi os espinhos as árvores têm bastante espinhos e normalmente a gente associava espinho com rosa e com fora né e aqui os espinhos estão junto com as flores e com cladinho na árvore e os pássaros se alimentam dessas flores e tudo vibra juntinho aqui a gente traz a questão dos ninhos a forma que os ninhos se colocavam na Namíbia era diferente do que a gente já tinha visto na cidade a gente coloca tecido para poder atrair para poder fazer os ninhos lá eles os pássaros têm esse espaço para construir as suas casas e mesmo quando eles abandonam os ninhos porque não tem mais a necessidade dos seus filhos vamos falar assim filhotes ficarem os ninhos mesmo secos eles ainda têm utilidade eles servem como abrigo para os pássaros que estão em trânsito porque essa área é a área de trânsito do do norte para o sul eles vão para a África do sul e aí eles passam por esses a gente falou condomínio de pássaros que dá para abrigar enquanto eles estão nesse trânsito quando nós fizemos uma relação com a questão do acolhimento do simbolismo que um ninho pode trazer dessa circularidade desse início de vida desse começo de vida dessa perpetuação da vida dessa transformação da vida e era o que nós estávamos passando naquele momento estávamos habitando aquele espaço morando ali na África temporariamente assim como muitos pássaros que viam ocupar esses ninhos que se transformavam diante daquela naquele novo ambiente em que ele estava ocupando e que depois ele continuava o seu trajeto para outros espaços para outros lugares e nós comparamos isso com a nossa situação naquele momento aqui a gente traz alguns registros dos da fauna e da fauna que a gente registrou porque a máquina fotográfica ela passou a ser parte das nossas caminhadas e a diversidade de que a gente encontrava no nosso caminho era enorme então mas o que mais chamou a nossa atenção foram os pássaros quando nós voltamos aqui para revisar e fomos rever as fotos que a gente tinha os registros que a gente tinha feito na verdade nós começamos a observar que durante o ano alguns pássaros eles migravam da Europa para lá para Namíbia faziam seus ninhos naquele local ocupavam esses ninhos que já habitavam que já viviam lá e de lá eles retornavam para o seu local de origem podemos assim dizer e nesse espaço de tempo nós conseguimos registrar mais de 28 espécies de pássaros que habitavam esse campo de savana um campo era na verdade um campo de golfe com aproximadamente uns 4 quilômetros e que tinha tantas tanta vida acontecendo tantas simbologias acontecendo ali através de todos esses processos que nós acabamos observando através da retomada dessas imagens aqui a gente traz alguns símbolos principalmente o Sankofa que é esse símbolo maior aqui na tela ele faz parte do provérbio da língua da língua Akam né e ele é um ele simboliza uma volta ao passado é um pássaro que tem e coloca o ovo nas costas ele fala que ele vai você tem a capacidade de voltar ao passado e realizar os desejos que você tem e transformar o seu futuro quando nós começamos a dois minutos ok quando nós começamos a revisitar essas imagens e a fazer a catalogar separar essas fotos foi quando nós começamos a procurar pesquisar sobre símbolos que eram importantes no continente africano aí chegamos a esse dicionário esse diagrama essa tabela de símbolos e dentro dessa tabela de símbolos encontramos a importância do pássaro que é o Sankofa e fizemos a associação com tudo aquilo que nós estávamos realmente realizando naquela na nossa pesquisa que era retomar imagens do passado para transformar o nosso pensamento futuro aqui a gente traz algumas fotos foi o que resultou na construção desse painel com 20 imagens de pássaros que nós catalogamos como representações simbólicas mais importantes cada um desses pássaros eles têm uma simbologia importante para o ambiente para a local para a cultura local da Namíbia principalmente os pássaros que são construtores como o tecelão que encontra-se na segunda fileira na segunda foto da primeira fileira eles têm uma simbologia importante no sentido de trazer essa ideia da construção e da transformação o de cima Kelly então nós selecionamos essas fotos e montamos esse painel aqui a gente tem um pouco da nossa referência biográfica e é isso obrigada por la atenção muito obrigada muito obrigado a vocês Annalie Kelly por essa hermosa exposição que eu acho que nos transporta de forma muito grata para essa relação entre esses dois paisagens podemos dizer o paisagem de intervenção do humano e o paisagem de símbolo do ser humano mas também esse paisagem naturalizado muito hermosa exposição mulheres muito muito obrigado interessante seu trabalho importante ver como desde a estética é possível realizar este tipo de entendimentos e compreensões muito bem nos acompanha agora Mariel Castillo García Romero com a exposição da religiosidade feminina durante o Bajo Medioevo em Lebriga Sevilla uma aproximação em sua representação arquitetônica e artística Maria Maria del Castillo é docente no departamento de Historia de Arte da Universidade de Sevilla España Bienvenida doctora Maria del Castillo Muchas gracias Buenas tardes a todos compañeros e organizadores Boa tarde e também as colegas da Fala Portuguesa vou compartilhar compartilhar sinto não poder compartilhar ou não compartilhar a câmera mas se me dá para fazer uma apresentação Maria Castillo já te di a opção Estupendo Puxa fazer já Estou tentando Não sei se ven agora no escritório Já está abriendo Muito bem O podem ver verdade? Sim, sim já Estupendo Bueno pois a ponente que lhes traigo nesta ocasión se vai centrar em uma breve aproximação pois o tempo nos temia sobre a representação tanto arquitectónica como artística que ao final dá lugar a generação de uma religiosidade feminina muito particular que tem sua origem no Bajo Medievo e concretamente adquirindo-nos ao território em Lebrí, em Sevilla que se encontra na comunidade de Andalucía sur de Estalme En primeiro lugar sempre me gusta fazer uma aproximação lógica como me está planteado eu a investigación e é que neste caso este asunto que les vou exponer forma parte de uma investigación um tanto mais amplia onde me centro em analizar uma série de variables funcionales que podemos encontrar no territorio ou em este caso no el espacio de la ciudad en cuanto a metodologia vamos a considerar la ciudad como un conjunto de estratos temporales que se van superponendo a lo largo de los siglos y en los cuales podemos identificar una serie de objetos o espacios funcionales que van a conectar todos esos estratos temporales dándonos lugar a una serie de relatos que nos permiten interpretar la historia en esa clave funcional en este caso aludiendo a distintos ámbitos de la ciudad como puede ser el espacio público el espacio privado el espacio industrial o en este caso en el que me voy a centrar el espacio religioso para contextualizar en el territorio el espacio al que me voy a referir Lebrija se encuentra entre las provincias de Sevilla y Cádiz dentro de esa comunidad de Andalucía aunque pertenece a la provincia de Sevilla desde el punto de vista del patrimonio siempre que aludo a estos temas me gusta citar y es que el conjunto histórico artístico está declarado como conjunto histórico artístico que es uno de los niveles de máxima protección jurídica que existe para el patrimonio cultural en España y también está declarado por la ley de patrimonio histórico del año 85 como bien de interés cultural que también alude a ese máximo grado de protección que ostentaría en este caso por partida doble por lo tanto nos encontramos ante un entorno con un sustrato material patrimonial de enorme importancia nos retrotraemos en el tiempo al siglo XIII que sería ese punto de partida para la vida religiosa que es el asunto que nos interesa en todo el entorno de la Baja Andalucía en este caso le traía un breve texto sobre la época de la conquista de la zona en este caso extraído de la crónica de Alfonso X y ese grabado que es una de las imágenes icónicas de la entonces Villa de Lebrija durante la era moderna y que hoy la analizamos desde un punto de vista gráfico y nos sirve para interpretar cuál ha sido la evolución tanto patrimonial como territorial de este espacio que nos interesa por tanto nos centramos en la conquista cristiana de la Villa como ese punto clave para la consolidación de lo que será un nuevo marco político y jurisdiccional en todo el entorno y también como punto de partida de las prácticas religiosas femeninas que es concretamente el asunto del que versa la tesis doctoral que actualmente me encuentro finalizando y nos vamos a preguntar en este punto a qué nos referimos con prácticas religiosas femeninas bueno la práctica religiosa femenina la enfocamos bajo dos vertientes la primera aquellas prácticas devocionales que están dirigidas a en este caso imágenes femeninas puede ser tanto la de la Virgen María como la de cualquier santa y por otro lado también prácticas religiosas femeninas va a ser aquella considerada hacia cualquier imagen ya sea femenina o masculina pero práctica dirigida desde un grupo social integrado exclusivamente por mujeres esas serían las dos variables sobre las que se articula mi tesis doctoral y esta investigación en general y para ver cuál es el recorrido de esta práctica religiosa femenina evidentemente tenemos como punto de interés el bajo medievo donde tiene lugar la fundación de una serie de capillas hospitales e iglesias donde podemos identificar materialmente la producción de esta práctica religiosa femenina en primer lugar el bien en este caso arquitectónico al que me voy a referir es esta iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Oliva que ven ustedes en el centro de la imagen siempre que de esta parroquial me gusta emplear esta fotografía puesto que creo que ejemplifica muy bien el papel que ha ostentado esta parroquial a lo largo de su historia como hito visual desde el punto de vista arquitectónico en todo el entorno de la vida esta iglesia parroquial empieza a ostentar esta denominación como de Nuestra Señora de la Oliva a partir del siglo XVII que es cuando se talla esta imagen que ven ustedes en la segunda en la segunda columna esta de aquí esta Virgen de la Oliva de Alonso Cano pero antes de este momento también la iglesia estaba consagrada a una imagen femenina en este caso la primitiva de Santa María de la Raval actualmente desaparecida sobre esta iglesia hay que concretar cómo se levanta en la segunda mitad del siglo XIII ya cuando se ha efectuado la conquista cristiana de la Villa y en cuanto a su origen existen diversas hipótesis algunas apuntan a que esta pudo ser una primitiva iglesia mozárabe o que incluso en el mismo solar que ocupa la iglesia pues pudo haber en su momento una mezquita evidentemente desde el punto de vista estilístico partimos de una afiliación mudéjar como demuestra esa bóveda cúpula que vemos en la primera imagen pero es cierto y es evidente que en etapas posteriores especialmente durante el barroco se van a realizar importantes transformaciones que van a dar lugar al final a la imagen que actualmente percibimos de esta iglesia parroquial avanzando un poco en el tiempo ya en el siglo XIV vamos a asistir a una verdadera proliferación de las abocaciones femeninas teníamos como punto de partida esa iglesia de Santa María de la Raval y ahora vamos a proseguir con la ermita de la Virgen del Castillo en este caso les traigo esta imagen que es una hipótesis de reconstrucción de la primitiva talla de la Virgen del Castillo cuya imagen actual ahora después les voy a mostrar pero les pido que se queden en la retina con esta imagen de esa posible reconstrucción para contextualizar en el territorio aquí les muestro el cabezo o cerro del Castillo donde se encuentra la ermita que es este edificio que ven ustedes en la pantalla y les pongo una imagen de lo que sería una posible reconstrucción de este espacio originalmente el punto central de la ciudad que como ven estaría constituido por una fortaleza o castillo en este caso de época islámica que con el tiempo y especialmente durante la era moderna pues fue siendo destruido por diversos avatares de la historia aquí les traigo otra imagen de esa ermita de la Virgen del Castillo que data del tercer cuarto del siglo XIV y que va a alternar su funcionalidad entre ermita como les decía con la de parroquial puesto que en determinados momentos de la historia va a ostentar esa representación de parroquial en lugar de la de Santa María de la Oliva que hemos visto evidentemente también ese influjo mudéjar es el punto de partida desde una perspectiva artística pero es cierto que las transformaciones barrocas y también la restauración que tiene lugar ya en el siglo XX van a modificar la imagen histórica especialmente del interior de la ermita que es esa imagen que les muestra a ustedes como ven preside dicha ermita en un retablo barroco en el cual se encuentra en cuyo camarín principal se encuentra la Virgen del Castillo que les comentaba que es esta imagen quiero que observen esa transformación partiendo de esa hipótesis de reconstrucción que les traía al principio pues como se ha modificado a lo largo de la historia la talla de la Virgen del Castillo y como esto ha tenido lugar por los cambios de gusto a lo largo de los siglos especialmente durante la Edad Moderna con esa moda que surge de vestir a las imágenes y en este caso pues esa mutilación que ha sufrido la imagen de la Virgen a lo largo de los siglos para esa adaptación al gusto de cada época y como tercer pilar dentro de esta plasmación arquitectónica y artística de la religiosidad femenina tendríamos entre el bajo medievo y ya a principios de la Edad Moderna el monasterio de la Purísima Concepción que tiene su origen entre finales del siglo XV y principios del XVI como inicio de la vida femenina en comunidad dentro de esta vida el monasterio de la Purísima Concepción tiene un doble origen por una parte en cuanto al arquitectónico lo material tendríamos la ermita de San Sebastián que fue fundada en el siglo XIII en el solar donde actualmente se encuentra la capilla conventual que es esta en cuanto al origen de la comunidad es bastante diferente puesto que nos vamos a remitir a la de nuevo la parroquia de la villa que veíamos al inicio donde a finales del siglo XV ya existía y esto está constatado documentalmente existía un emparedamiento femenino de mujeres devotas que decidieron pues hacer vida en comunidad este emparedamiento sobreviviría varias décadas hasta que ya en la primera la segunda década perdón del siglo XVI se empieza a gestionar lo que será la nueva fundación conventual un año después se obtendrá licencia por parte del papa León X y en 1518 la comunidad contará con la bula papal y la bendición pero no será hasta 1519 cuando deberá se empiece a habitar lo que será este nuevo monasterio con el traslado de ese grupo de mujeres desde la parroquial hasta la nueva ubicación aquí les traigo una imagen una hipótesis urbanística de Lebrija durante la edad moderna y contemporánea donde podemos ubicar en el espacio todos estos inmuebles que les estoy citando para que de alguna forma nos centremos en el entorno aquí en este primer círculo tienen ustedes lo que con el tiempo se constituirá como complejo conventual de la purísima confección en este segundo círculo he querido englobar una serie de inmuebles que son determinantes desde el punto de vista religioso en la villa y esta primera cuadrícula que ven ustedes aquí es la parroquial de la que hablábamos al principio esta segunda cuadrícula un poquito más clara es el hospital de Santa María de la Piedad y por último esta cuadrícula en naranja correspondería al primitivo cabildo y la primitiva silla del cabildo eclesiástico por otro lado para que nos ubiquemos ya totalmente en el contexto de la villa aquí tienen la vista del cerro del castillo del cabezo con la ermita también en color rosado como les decía el entorno del monasterio de la purísima concepción será un entorno clave puesto que se encuentra cercano a la puerta de la villa también a la cerca defensiva y a ese conjunto de inmuebles vinculados al estamento eclesiástico que antes le he citado este sería el plano actual del complejo con una distribución interna bastante abigarrada con espacios que por una parte están clasificados con esta A que ven ustedes aquí aludiendo a el nivel de protección con el que cuenta cada parte del inmueble esta sería la parte histórica del inmueble donde identificamos la nave de la iglesia el claustro y las dependencias principales y por otra parte con la letra B tienen ustedes aquí pues toda una serie de dependencias anexas que son complementarias a la vida conventual entre las que se encuentran por ejemplo el jardín las huertas o el cementerio En cuanto al papel del convento para ir ya terminando a lo largo de la historia es importante en varios sentidos por una parte porque la vida en comunidad femenina permite la implementación de esas prácticas devocionales propiamente femeninas de las que hablábamos al principio de la presentación todo ello lo hace o lo alcanza a través de esa constitución de un verdadero complejo conventual en el que por una parte van a tener dos actividades clave que va a ser en primer lugar la reintegración de diversas unidades de la misma orden en este caso francisco que no he citado comunidades que por distintos avatares de la historia pues van a ser eliminados sus conventos de origen y esas comunidades van a ser reintegradas desde el punto de vista tanto espiritual como personal y como artístico dentro de la comunidad nebristense en este caso aludo a dos ejemplos como son los de el convento de San Juan de la Palma y el convento de Arcos de la Frontera que se reintegrarán como decía en esta comunidad nebristense y también por otra parte el desarrollo artístico religioso y también económico a pesar de que estamos en un ámbito religioso este último término nos puede sonar un poco más extraño y es que les traigo un ejemplo de cómo verdaderamente este convento va a comportarse en determinadas etapas en la historia como el siglo XVIII como una verdadera empresa y es que entre sus propiedades va a contar con grandes extensiones de tierra muchas de ellas dedicadas al cultivo del olivar y en este caso también con otras propiedades inmuebles dedicadas a la explotación de esas tierras como es este molino aceitero de la calle Corredera que tienen ustedes en imagen en concreto este molino de aceite es importantísimo no solo en el contexto de la ciudad sino también en el contexto de ese entorno de la Baja Andalucía al que me refería al principio y es que presenta la particularidad de poseer tres a veces estas tres que ven ustedes señaladas en color con sus correspondientes que son estas que ven ustedes en el alzado de la imagen lo que es una singularidad en todo ese contexto de la Baja Andalucía al que me refería y por mi parte nada más agradecerle la iniciativa de la organización de este encuentro y si tienen alguna pregunta pues estoy a su disposición tanto aquí como a través del correo que ven en imagen muchas gracias muchas gracias a ti doctora María del Castillo por tu hermosa exposición que nos ha llevado creo que de forma efectiva a comprender un poco y rápidamente el trayecto femenino de la religiosidad de esta hermosa ciudad de Sevilla muchas gracias continuamos con la última exposición de Claudia Patricia Burbano con la ponencia el arte como representación subjetiva del concepto paz de los estudiantes de la Universidad del Cauca Claudia Patricia es docente del departamento de educación física recreación y deporte del programa de actividad física formativa de la Universidad del Cauca Colombia bienvenida doctora Claudia Patricia muchas gracias profesor Hipólito muchas gracias a los organizadores de este evento que me permiten compartir este trabajo de investigación que estoy desarrollando a ver miremos bueno el trabajo de investigación que quiero compartir el día de hoy se denomina el arte como representación subjetiva del concepto de paz se ubica en la sede principal de la Universidad del Cauca que se encuentra Colombia departamento del Cauca y ciudad de Popayán ¿cómo surgió esta idea? esta idea surge en una de las asignaturas que tengo la oportunidad de orientar acá en la universidad que se llama actividad física formativa esta idea empieza a surgir como el año 2018 y se empieza como a materializar ya en lo que tiene que ver con todo este proceso de investigación en el segundo semestre del 2019 los estudiantes que ingresan a esta asignatura pues demuestran interés por el arte es importante también mencionar que los estudiantes cuando ingresan a esta asignatura saben que ellos no van a salir expertos en arte lo que nosotros tratamos de trabajar dentro de esta asignatura es el arte como forma de expresión y les damos unas herramientas unas técnicas sencillas para que el estudiante empiece a explorar desde su interior desde su sentir y también pues se les da la oportunidad de generar un espacio de diálogo y reflexión porque dentro de esta asignatura lo que hacemos es que recibimos a los estudiantes de todos los programas de pregrado de la Universidad del Cauca es un programa del área de desarrollo personal y transversa todos los programas de pregrado es decir que en esta asignatura específica nos encontramos estudiantes de medicina de historia de geografía de todos los pregrados de la universidad esta asignatura es obligatoria para que ellos puedan optar al título de pregrado y la finalidad como de la asignatura como tal es propiciar ese espacio de formación humana y social que tal vez los estudiantes no tienen dentro de otras asignaturas y de esta forma poder aportar como esa formación integral que está buscando que buscamos dentro de la universidad y también generar espacios de aprendizaje dentro de la asignatura también encontramos por ejemplo estudiantes de artes plásticas de diseño y entre todos construimos la clase entre todos construimos las temáticas y bueno en este momento que veo la foto cabe como aclarar que los estudiantes me permiten compartir con ustedes las fotos los videos y los trabajos que desarrollamos dentro de la asignatura ¿cuál es el objetivo que me tracé? en esos diálogos que empezamos a hacer con los estudiantes cuando nosotros nos reunimos todos por ejemplo en esta mesita donde podemos ver nos reunimos siempre todos los estudiantes y compartimos todo el material con el que vamos a trabajar compartimos los pinceles los vinilos las hojas todo todo lo compartimos entre todos y cuando estamos compartiendo surgen diferentes conversaciones dentro de una de esas conversaciones empezamos a hablar sobre el tema de la paz bueno empezamos a hablar sobre el tema de la paz y a reflexionar en cuanto a este este término y alguien dice uno de los estudiantes dice profe ¿pero qué será la paz? entonces ya empezamos por ejemplo el estudiante de filosofía nos empieza a compartir qué es para la paz el estudiante de artes plásticas el estudiante de ingeniería de medicina y allí yo empecé a trazerme un objetivo y fue conocer el concepto que tienen los estudiantes acerca de la paz qué es para ellos la paz y lo empecé como a anclar a hilar un poquito desde esa representación subjetiva que tiene el estudiante y que se genera en esa asignatura donde trabajamos el arte como forma de expresión y todo esto empezó a surgir como del diálogo permanente de la reflexión que se da alrededor de esta asignatura y también lo que yo definía era unos objetivos ¿qué busco específicamente? pues que el estudiante pueda expresarse a través del dibujo y que pueda darnos su significado de la paz entonces algunos estudiantes manifestaban dentro de ese diálogo profe es que a nosotros los estudiantes universitarios nadie nos pregunta qué es la paz entonces por ejemplo también tengo dentro de los estudiantes estudiantes de licenciaturas que están haciendo sus prácticas y ellos en esas conversaciones nos dicen profe pero mire que hay una cátedra de la paz entonces otro estudiante dice bueno pero se crea cátedra de la paz pero alguien se ha preguntado qué es para nosotros los jóvenes los niños los adolescentes los adultos qué es la paz entonces quise indagar acerca de esa representación que tiene cada uno de los estudiantes empecé a buscar un poquito si se habían realizado como investigaciones alrededor de este tema del concepto de la paz específicamente en la educación universitaria que es como el lugar donde yo me desempeño y lo que también quiero hacer es interpretar esa definición que los estudiantes tienen acerca de la paz cuál es la representación subjetiva que tiene cada uno de ellos a partir de esas conversaciones surgió una idea que inicialmente iba a ser como el trabajo final de la asignatura y era los estudiantes proponían hacer una exposición y que esa exposición tendremos que darle un nombre de todos los nombres que surgieron el título de la exposición sería representación subjetiva del proceso de paz entonces algunos me decían profe hablemos del proceso de paz y otros decían no hablemos del concepto de paz entonces en ese diálogo en esa reflexión tuvimos la oportunidad de asistir a un evento que se realizó en la Universidad del Cauca y fue un conversatorio sobre arte y alteridad y tuvimos también la oportunidad de pasar por diferentes facultades donde se crearon unos murales y los artistas que pintaban los murales el título como de ese proyecto esa propuesta fue los murales de los artistas de las FARC entonces los estudiantes se fueron como motivando indagando se fueron como inquietando alrededor de este tema y pues fuimos a ver los murales cómo los pintaban cuál era las temáticas ellos los estudiantes tuvieron la oportunidad de hablar con ellos de cuál era la creación que ellos iban a hacer de cómo la iban a hacer todo lo que tenía que ver con los murales y cuando llegamos al salón empezamos a dialogar también y llegamos a la conclusión llegaron como a la conclusión los estudiantes que el arte va más allá de trazos líneas y color entonces cuando uno de los estudiantes dice profe es que el arte va más allá del texto quise ponerlo igualito como él lo dijo el arte va más allá de las líneas del trazo y del color porque nosotros vemos técnicas sencillas dentro de la dentro de la asignatura entonces empezamos a darnos cuenta que es posible expresarse a través de un dibujo de una imagen y que el tema específico que queríamos indagar en ese momento es la paz otra de las de las de las cosas que se da o que emerge dentro de este diálogo es que el estudiante habla de la paz de acuerdo a las experiencias que él vive a las vivencias que ha tenido a lo que escucha y también a lo que ve en los medios de comunicación entonces si me queda un poquito de tiempo por ejemplo hay uno de los de los dibujos que no tengo aquí en la presentación pero que me gustaría mostrarles porque hay un estudiante de comunicación social que nos dice es que los medios de comunicación nos manipulan en cuanto al concepto de paz entonces bueno si ahora tengo un poquito de tiempo para contarles un poquito esa experiencia entonces definimos que plasmar el sentir y pensar del estudiante es importante para dar a conocer lo que él piensa lo que siente y lo va a comunicar a través de un dibujo a través de una imagen a través de las técnicas que podemos aprender en la clase y de esta forma vamos a conocer lo que el estudiante piensa el estudiante por ejemplo cuando nosotros hablamos en la clase el estudiante dice pero es que en otras asignaturas las asignaturas son magistrales son teóricas si yo me pongo a preguntarle o a decirle algo por ejemplo los estudiantes de ingeniería si yo me pongo a preguntarle algo al profesor de cálculo diferencial me está diciendo que le estoy quitando tiempo para la explicación que nos están entonces el estudiante es muy reflexivo el estudiante habla mucho comenta mucho dentro de esta dentro de esta clase y ese es como el objetivo de la asignatura en esta imagen les comparto un poquito los trabajos de los estudiantes el arte tiene diversas manifestaciones genera el término pasa el concepto genera mucha reflexión estamos en un espacio de formación y estos son los trabajos que se han podido desarrollar dentro de la asignatura cuando nosotros estábamos reuniendo todas las agendas estas son unas agendas en las que los estudiantes dijeron profe mira en esta agenda yo voy a poner mi dibujo mi concepto de paz y quiero que cuando otro estudiante tenga la oportunidad de abrir pueda escribir que es para él la paz es una agenda que tiene varias hojas y la idea que teníamos era hacer una exposición y que todos los estudiantes de la universidad pudieran encontrarse allí y escribir cuál era el concepto de paz lo que pasa es que nos tomó el tema de la pandemia entonces no alcanzamos a llegar hasta allá pero sí esa fue como la idea inicial de los estudiantes porque los estudiantes consideran que tienen que ser escuchados que tenemos que escucharlos que como docentes a veces desarrollamos nuestras temáticas desarrollamos lo que aparece dentro del currículo y no le damos como ese espacio pero en esta asignatura decidí abordar el currículo tal cual se me pide como currículo dentro de la asignatura pero también tomarme ese tiempito ese espacio para escucharlos y para ver como sus trabajos estos son otros de los trabajos que los estudiantes nos comparten no todos los estudiantes dejan sus agendas hay algunos estudiantes que dicen no profesor me quedó tan lindo tan bonito que yo no la quiero dejar pero pero sí hay varios estudiantes que dejaron sus agendas que quieren continuar que lo que pasa es que esta asignatura ellos la ven una sola vez entonces por ejemplo ellos la la cursan la aprueban y de allí si él si él tiene como el interés la vuelve a matricular entonces algunos estudiantes por ejemplo los de medicina están en el último semestre la última asignatura que hacen es esta entonces ellos no regresan y lo que decían es dejemos una huella dejemos algo que nos aporte a la universidad a la sociedad queremos hacer ese aporte desde cómo pensamos y cómo sentimos los estudiantes universitarios bueno ¿qué ha salido de toda esta información de todo lo que he podido recopilar en este momento me encuentro ya sacando como las categorías de todo lo que ha emergido y por ejemplo me ha causado como mucha curiosidad es que a los estudiantes por ejemplo específicamente este es un estudiante del programa de geografía el ambiente y para este estudiante el concepto de paz se genera o tiene una relación con el hombre con la naturaleza y con el contexto entonces él nos escribe una reflexión muy bonita en la agenda detrás de la agenda él nos escribe lo que quiso representar y él toma la flor nacional como un símbolo de nuestro país y es muy específico lo que él nos cuenta a través de esta imagen es muy interesante porque el vínculo que él hace de la paz con el hombre y la naturaleza es muy interesante otro de los estudiantes que también como que me ha llamado bastante la atención son los estudiantes de medicina por ejemplo los estudiantes de medicina vinculan mucho la paz desde la construcción colectiva como una construcción colectiva y esto por ejemplo es muy generalizado en los estudiantes que cursan que se encuentran desarrollando sus programas de salud por ejemplo medicina y enfermería ellos sí hablan de un concepto de construcción colectiva entonces cada estudiante que desarrolla un programa siente y expresa el concepto de paz tal vez vinculado a lo que él desarrolla o a lo que ha aprendido Claudia quedaría en dos minutos ay no me queda muy poco para todo lo que tengo que decir pero bueno entonces otro de los de los conceptos que he podido encontrar es la paz desde la mirada de los campesinos colombianos esto es otro tema que se repite es como otra frase que es muy retomada por los estudiantes y es que la paz toca mucho a los campesinos porque ellos pueden retomar a sus tierras pueden retomar y por ejemplo esta paz esta imagen de paz desde los campesinos es muy reiterada por ejemplo de los estudiantes del programa de derecho ellos hablan mucho sobre la equidad sobre los derechos y vinculan bastante el concepto de paz al campesino colombiano voy a ver si puedo pasar rapidito rapidito aquí bueno traía el video de dos de los estudiantes y como por ejemplo uno de los estudiantes vincula el concepto de paz al posconflicto y otra estudiante al concepto de paz desde lo vivido esta estudiante por ejemplo es una estudiante su familia fue desplazada del departamento del Cauca y se encuentra en la capital y ella dice que la paz de ella es desde la vivencia desde lo que vive desde lo que ha podido conocer desde que estaba muy pequeña de cómo fue pues sacada cómo la sacaron de su sitio de su tierra y con su familia como creo que no alcanzo entonces voy a tratar de pasar aquí eso lo que más o menos ha surgido sobre la paz que es un renacer que es una oportunidad es un sueño de libertad la paz vinculada al posconflicto a lo que tiene que ver con los acuerdos de paz y otra cosa que me que me causa así como bastante perdón como bastante interrogante es el concepto que tienen los estudiantes de posconflicto y acuerdo de paz siempre está mediada por los medios de comunicación y la mayoría de los estudiantes coinciden en que los medios de comunicación de cierta forma manipulan el concepto de paz la paz como equidad como un imaginario como una conciencia del otro bueno la metodología así rápidamente antes de que se me acabe el tiempo la metodología es la sistematización de experiencias desde la mirada del profesor Oscar Jara él propone algunos tiempos de sistematización en ese momento me encuentro los tiempos finales que es ya el acercamiento a la parte final de lo que tiene que ver con la investigación me acerca un poco a lo que son las conclusiones y es que si es posible conocer lo que piensan los estudiantes acerca del concepto de paz teniendo el arte como una herramienta de aprendizaje una representación artística subjetiva permite descubrir el sentir y pensar del estudiante por ejemplo algo que no había no me había de cierta forma percatado llevo varios años trabajando las artes plásticas lúdicas y este trabajo me permitió llegar a eso dar a conocer cómo las artes plásticas promueven la integración la reflexión el contraste con el fortalecimiento de las relaciones interpersonales porque en clase compartimos todo y de todo allí no es el estudiante de medicina que está haciendo sueño rural ahí no es el estudiante que está haciendo su práctica en las instituciones educativas no ahí somos los mismos jóvenes que compartimos jóvenes que interactuamos y que aprendemos de todos y siempre tenemos una temática por la que me he inquietado bastante y es el concepto de paz como me topó ya la pandemia en el siguiente semestre entonces ahora me inquieta bastante sobre el concepto de paz en pandemia y es lo que he venido trabajando y me llama mucho la atención la imagen del concepto de paz que tienen ahora en pandemia que es una paz interior y una paz exterior y cómo esa paz la puedo desarrollar la puedo concebir desde si yo tengo paz hay paz en mi casa hay paz en mi barrio hay paz en mi país y es como la concepción que se ha dado y es muy reiterada en esta en esta pandemia es lo que me encuentro como desarrollando en este momento y muchas gracias hay mucho todo hay que contar pero pues ya el tiempo no me da pero muchísimas gracias por permitirme compartir esta experiencia no me alcanzó el tiempo para contar todo pero muchísimas gracias por este tiempo y muchísimas gracias por escucharme bueno muchas gracias a ti doctora Patricia muy interesante tu estudio es otra arista creo en este en este andar de la investigación desde las representaciones e imaginarios sociales es una buena posibilidad para de alguna manera descifrar desde las imágenes del arte mismo la posibilidad de generar conceptos sobre los escenarios de la vida cotidiana es una forma me parece obviamente en el marco de las disposiciones que hemos tenido en esta franja diferente de analizar las imágenes actuales esas imágenes que se configuran en el día a día esas que se configuran también en el marco de las relaciones de las interacciones en el escenario de lo vivido y creo que es una bonita posibilidad para reconocer también las dinámicas sociales que movilizan nuestros países para contestar un poco a los asistentes en Colombia se vive un proceso de paz que ha tenido muchísimas dificultades dado una extensa guerra organizada por los sectores por dos sectores fundamentales en la vida en la vida política y entonces por eso en la mayoría de los casos en los estudios de quienes nos interesamos por este tipo de asuntos estamos casi que obligados a hacer análisis de estas situaciones de paz configuraciones de paz y demás para ver de qué forma asumimos ese concepto como un proceso realmente informativo desde la base incluso de la escuela y obviamente tomando como un eje importante en la universidad muchas gracias Claudia muchas gracias a todas todos creo que tenemos la posibilidad muchachos o mejor dicho vamos a tomarnos una una fotito para poder ubicar entonces esto en las redes posteriormente les agradezco si todos ubicamos nuestra cámara entonces ubiquemos nuestra cámara y listos una dos y por la paz listos muchachos muchachas tenemos la oportunidad ahora sí de realizar un conversatorio en realidad pues el grupo de asistentes es de 18 podemos hacer un conversatorio directo no necesitamos creo realizar preguntas por el chat entonces tienen toda la palabra bueno imagino que dado que hemos hablado personas que trabajamos campos muy distintos pues cada uno tendrá unos intereses yo como historiador del arte sí que le quería hacer una pregunta María del Castillo García acerca de bueno nos ha hablado de distintos edificios comunidades en Lebrija y dentro de esa religiosidad o espiritualidad femenina conventual tenía curiosidad por saber si se conservan objetos con los cuales estas comunidades femeninas pues desempeñasen prácticas religiosas imágenes devocionales libros incluso por ejemplo piezas textiles que a mí es algo que me interesa a nivel patrimonial qué es lo que queda de esas comunidades y cómo nos puede ayudar a reconstruir esa vivencia de la religiosidad femenina Buenas tardes Francisco encantada de salud porque además no os conocemos no sé si recuerdas del encuentro con Plutense de hace unos años pues sí que es cierto que dentro del convento es un universo paralelo casi a todo lo que he contado y en concreto en este convento tengo la suerte porque desarrollo la tesis sobre este asunto de haber encontrado tanto documentos como libros que comenta como textiles en este caso sí que tienen menor interés histórico que otras tipologías como puede ser la escultura la pintura también incluso la orfebrería y la platería en concreto pues citarte algunos ejemplos en el caso de la escultura por ejemplo ellas tienen una imagen que es la Virgen de la Piña que ha sido históricamente venerada dentro del convento y a la cual de hecho ellas atribuyen distintos milagros que están recogidos en documentos dentro del propio archivo que es siempre un tema interesante y en el caso pues de otras tipologías como puede ser la pintura pues cuentan con un importante conjunto pictórico de los siglos especialmente XVII y XVIII aunque también hay que decir que bueno por los avatares que ha sufrido la historia por una parte ellas han experimentado la pérdida de partes del patrimonio artístico por el tema de la revolución francesa que se instalaron allí los franceses en un determinado tiempo también por la guerra civil en el momento en el que tuvieron ellas que huir con parte de sus enseres y también pues perdieron otra otra parte pero también la historia las ha beneficiado en el sentido en el que como han reintegrado distintas comunidades religiosas de confeccionistas pues al final todo ese patrimonio artístico que poseían esas otras comunidades también vino con ese grupo de mujeres por lo tanto ha ampliado su patrimonio artístico a raíz de esas otras desgracias históricas que han vivido conventos similares entonces en ese sentido sí que estamos ante un conjunto bastante interesante que aglutina diversos estilos diversas épocas y como te decía diversas tipologías y en el tema de textiles que me dices te interesa pues sí que es cierto la pena que no cuentan con textiles históricos supongo que por la vulnerabilidad de la tipología que se haya ido perdiendo o se hayan ido incluso vendiendo porque de hecho a raíz de la guerra civil y la posguerra ellas tuvieron una época de gran carestía y tuvieron que vender distintas piezas retablísticas y escultóricas y no me extraña que entre ellas pues también aunque no tenga la noticia pero se vendieran otras tantas textiles y bueno un saludo desde Barranquilla tengo una pregunta para la doctora Claudia y es el título de su investigación es el arte como representación subjetiva y quisiera saber si dentro de las consideraciones del arte hubo algún tipo de acercamiento de aproximación a otra forma del arte que no fueran necesariamente las artes plásticas algo relacionado con el cuerpo algo relacionado con otras manifestaciones del arte si desde allí también se encontraron algunos hallazgos que tuvieran que ver con la representación subjetiva de la paz sí muchas gracias Mónica sí lo que pasa es que específicamente yo en la asignatura trabajo la parte plástica porque el curso se llama artes plásticas pero mira que yo también abordo otro tema y es el tema de la danza y he venido también desarrollando un poco cuál ha sido como esa concepción y cómo es como la parte subjetiva a través del cuerpo y cómo a través del cuerpo puedo vivenciar puedo conocer y puedo comprender entonces específicamente dentro de este trabajo no pero sí he venido trabajando la expresión subjetiva a través de la danza la recuperación de las danzas tradicionales porque muchas veces bueno en todo el recorrido que he venido desarrollando se ha abordado el cuerpo desde diferentes miradas y una mirada que ha sido un poco golpeada es el cuerpo en la danza por ejemplo entonces específicamente dentro de este trabajo no pero sí he venido abordando un poco el cuerpo cómo ha sido golpeada el cuerpo en la danza de pronto si me puede compartir como el correíto por ahí por el chat para poder de pronto ahondar un poco más en cuanto al cuerpo en la danza no sé si de pronto podría como interactuar un poco del trabajo que he venido desarrollando en el cuerpo en la danza pero específicamente para las artes plásticas no debido a que las artes plásticas lúdicas lo que trabajamos es eso trabajamos el color técnicas sencillas y técnicas básicas gracias Yo tengo una pregunta para Marcelo en realidad es una pregunta muy general primero gracias por la exposición y segundo si tenés pensado ampliar esta relación entre juegos imágenes y literatura a otros corpus textuales sobre todo por ejemplo ampliando y más o menos digamos explicitando la noción de cuerpos sin órganos en Deleu y Guattari y toda la digamos cada si uno levanta una piedra se encuentra que el siglo detrás de todo autor hay en el siglo XX alguien que habla de juego e imágenes entonces construir sistemáticamente un aparato teórico para interpretar la literatura en esta relación es ya un trabajo bastante complejo por eso te quería preguntar si tenés pensado ampliarlo Sí, claro lo que pasa es que este texto que expuse se sitúa en el marco de una especie de estado del arte acerca de la discusión en torno a los modos en que la literatura representa unos procesos de subjetivación y al mismo tiempo deshace o confronta las subjetividades con acontecimientos o fuerzas impersonales que los deshacen o las destruyen es en este marco que a mí surge este problema relacionado con la niñez y el juego y claro como lo señalas tú es un problema muy amplio y que tiene digamos muchas aristas pero que en el marco de la investigación que estoy desarrollando es una mera aproximación y una descripción porque me parece digamos que el juego tiene este complemento tiene esta capacidad lúdica de liberar lo que ellos llaman las líneas de fuga los procesos de subjetivación etcétera es por eso en el fondo porque me centro quería aportarte la noción de Ritornelo en Deleu y Guattari que está en mi meseta que específicamente tiene que ver con el juego y de hecho creo que la clase 5 de Rames 1 específicamente trabaja juego como cuerpo sin órganos infantil cualquier cosa escribir y te mando bien el detalle por si no me acuerdo bueno muchas gracias sí me parece genial no conocía esa referencia bueno listo muchachos muchachas se nos acabó el tiempo quiero agradecer profundamente las exposiciones de Francisco Luis Sebastián Marcelo Annaline Kelly María del Castillo Claudia Patricia excelentes exposiciones desde su perspectiva cada una creo que cumplieron con el propósito de dejar claro el mensaje que querían expresar un abrazo para Justil y el acompañamiento excelente agradecer las preguntas de Elizabeth y Luis los queremos mucho y esperamos vernos en otras oportunidades abrazo fraterno a todas y todos muchas gracias muchas gracias gracias hasta luego felicidades bien bien muchas gracias muchas gracias